El mar no entraba en el retrovisor Yo te soñaba mucho antes que vos Un plan perfecto para decir no Y me tocó dormir en el balcón Te di diez días para no atacar Tu puntería terminó en el mar Mejor decido yo antes que vos Antes que vos preguntes qué día soy ¿Quién vendrá para vos? Quiero lo mejor, quiero Si no vas a arriesgar decírmelo Para mí siempre, lo mismo de siempre Si no es este año será el que vendrá Para vos quiero, lo mejor quiero Si no vas a arriesgar decírmelo Para mí siempre, lo mismo de siempre Si no vas a arriesgar decírmelo No vas a arriesgar decírmelo Para vos quiero, lo mejor quiero Para vos quiero Para vos quiero No vas a arriesgar decírmelo Gracias por ver el video.